ajá por eso yo estoy aquí donde el tío ellos van a grabar y eso entonces yo vine a ayudarlos y eso por eso ajá o sea por eso la idea es comprar eso hoy mismo yo lo voy a hacer el tío que ahora que me preste 4 millones qué está pasando aquí si no lo tiene lo tiene si quieres ve adelantando te vete para el centro y ve cogiendo la ropa y eso y ya yo llego allá por eso yo estoy aquí donde el tío te estoy diciendo ya que yo cojo para allá una hora por ahí máximo ajá por eso o sea yo te estoy diciendo que te vayas todo adelante y yo llego allá con la plata yo le digo al tío para que me la vea aquí enseguida bueno dale bueno dale yo sé ahora que me dio pena hasta que te enteraras así lo que pasa es que para que la mujer me la mandé para el centro con los pelados y yo estoy necesitando la plata y a a mí se me había olvidado decirte a tía a ver si tú me puedes prestar 4 millones ahí yo te lo pago no sé y así sabe ay yo te voy a prestar 4 millones yo te lo pago pero tío tú no tienes yo tengo plata ahora yo tengo plata ahora tío no me quieres hacer el favor vale mire 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 a veces que no sé qué que te ayude si no me puedes hacer y es prestao yo no te estoy pidiendo que me lo regales por eso pero es que no lo tengo de dónde voy a prestar si no tengo no adiós no te lo crees ni tú mismo no prestarme lo prestarme o sea son 4 millones yo te lo puedo pagar si quieres de 50 mil pesos mensual te lo voy pagando mire 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 hacerlo ya porque barro que no me quieras ayudar y ahora me mandé a la mujer para el centro como hago yo pero yo pero no me puede prestar lo que sea ahora voy a servir entonces hablando mal de ti el tío que no sé qué tanto que se las tira que no sé qué voy a hacer vídeo ya para que sea es mentira es mentira una broma de la plata y el vídeo